Los habitantes de la comunidad Umbuni de la parroquia Puerto Napo a diario se enfrentaban a una vía en mal estado, que empeoraba cada vez más por el deterioro de la alcantarilla, por lo que la prefectura de Napo reemplazó la misma y reconstruyó este tramo vial. Al momento realizamos la recuperación de una alcantarilla que se encontraba en mal estado, debido a las lluvias que se encuentran en este momento, y tratando de recuperar la causa del río también que afectó a la vía, hemos dado la solución, hemos dejado una capa de material petro de unos 80 centímetros y así poder facilitar el acceso a los vehículos que ingresan a esta comunidad. Asimismo se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento vial que incluyen la limpieza de cunetas y el relastrado. Son más de cuatro kilómetros que facilitarán la movilización vehicular y peatonal. Al momento nos encontramos con una excavadora, con el operador, el ayudante de maquinaria, con una cargadora que se encuentra en la mina y una volqueta tipo mula. La institución provincial también tiene previsto iniciar trabajos de mantenimiento vial y San Francisco de Apuya. Con imágenes de Richard Escobar, informó Andrea Navarrete. Administración 2019-2023 Rita Tunay, prefecta de Napo